Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me da mucha alegría abrir esta clase junto a los compañeros y estudiantes que nos acompañan. Se trata de una conversación que une a los estudiantes que leyeron el libro sobre el que gira la charla con quienes lo escribieron, con quienes escribieron los capítulos de ese libro que presentamos con tanta alegría. Un libro que editamos junto a Ivana Tosti, que además de dirigir la editorial de la UNL, nos asesora en Vera Cartonera y dirige allí una colección sobre libros que se llama LIBER, nunca sé si es LIBER o LIBER, no sé si me conocí, junto a Daniela Spilbar e Ivana Mijail. Y una sobre comidas y cocina que se llama Algo Compartido. La otra editora del libro es Patricia Torres, que también dirige una colección en Vera, la colección destinada a las literaturas para las infancias, y que trabaja activamente en organismos internacionales dedicados a la mediación de la lectura, asesorando, dictando cursos, elaborando materiales. Ambas están escribiendo sus tesis doctorales sobre problemas de institucionalización de la edición y la teoría literaria en artes y las tesis que esperamos ver pronto. Como somos muchos, y quiero privilegiar la conversación tanto de quienes escribieron como de las editoras, solo voy a leer un aspecto del currículum de los autores del libro. No es un aspecto caprichoso, se trata de un aspecto ligado a un eje, hacia el que quisiera llevar la conversación y expandirla si nos queda tiempo. Hago un poco en una cosita para ver si podemos ir por ahí, y si no, por donde ustedes quieran. El esquema que les propongo es el siguiente, los estudiantes plantean una pregunta, la misma que trabajamos la clase anterior, en realidad no tuvimos tiempo, la hicieron ellos, yo tenía pensado mandarles el jueves que discutiéramos, tampoco tuvimos tiempo, así que fue mucho más parecido a lo que hubiese pasado en una clase presencial, que ustedes darían una charla o estarían ahí, y los estudiantes les harían una pregunta, y bueno, la única diferencia es que está anticipada, pero tiene esa dinámica y esa frescura. Me pareció muy bien no tener tiempo ni editar, ni su tono, ni su forma, ni nada. Bueno, pero antes de empezar quiero darle la palabra a Ivana Tosti, que dirige un programa al que hacemos referencia en la breve introducción que escribimos, robando el título del bello libro de poemas que María Victoria Ritiner Basáez escribió para ver a la tonera, la belleza de las cosas que salen mal. Bueno, les doy la palabra a Ivana para que cuente algo de ese programa. Bueno, bueno, gracias Ana y gracias a todos por estar aquí, porque realmente es una alegría poder presentar un libro y que esté la mayoría de quienes me escribieron. Bueno, como dijo Ana, muy generosamente, con todo lo que leyó, tanto de Pato como de mí, yo soy responsable de la editorial de la universidad, y en la editorial de la universidad, y en la universidad, pensamos siempre el libro en relación con la lectura, no se puede pensar el libro sin una política de lectura. Sin embargo, en el coloquio del que participamos con Ana, que también acabamos de nombrar, de la semana pasada, Roger Chartier, el año pasado en una entrevista, dijo que las funciones del editor eran pensar en los libros, pensar en las colecciones, pensar en el formato de los libros y dialogar con los autores. Y en esos tres ítems, en esas tres funciones, trabajar por la lectura de los libros no estaba. Entonces, yo creo que nosotros, como editoras universitarias, como quienes estamos vinculados con la responsabilidad de hacer un libro, también tenemos que estar muy comprometidos, muy comprometidas para que esos libros se lean. Y también estamos muy comprometidos, muy comprometidas con aquellos y aquellas que trabajan en intervenciones de lectura y escritura. Y este es el caso. Este es el segundo libro que estamos haciendo, y seguramente haremos más. El programa se llamaba Programa de Promoción de la Lectura, era un programa que nació en el año 2000, y este año le hemos cambiado el nombre a Programa de Lectura. Eso tiene mucho que ver con la formación, tiene mucho que ver con el vínculo que tiene la editorial en el trabajo con la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura, también con el Centro de Investigaciones Teórico-Literaria, y ahora, y en esta última etapa, con Vera Cartonera, que también es una editorial universitaria de la UNL. Así que, nada más que agradecer, y les dejo la palabra porque acá los protagonistas y las protagonistas son ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Ivana. Empezamos, era una acotación muy importante, discutimos mucho siempre sobre ese nombre, así que esta decisión que tomó Ivana, la celebramos un montón. Empezamos con la ronda de preguntas, yo voy a seguir el orden como estaba aportado, así que voy a hacer una breve presentación, y vamos a arrancar con las preguntas de los estudiantes. Para empezar, le toca el turno a Mónica Bernabé, profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Decir su nombre, decir Mónica Bernabé, es decir, literatura latinoamericana, arte, arquitectura, entre otras cosas. Voy a citar de todos los trabajos disponibles en línea, voy a hacer como un envío a algunos de esos trabajos, de los que hay de Mónica. Y le voy a elegir enviar a trabajos colectivos que hace Mónica, que son increíbles. Por eso quiero vivamente enviarlos a ver la página de Gita Cartonera. La página donde además de enviarse a los bellos libros de esa editorial, se desarrollan espacios que explicitan las teorías y los términos que atraviesan las prácticas del colectivo. Además de subirse videos imperdibles, uno que me parece impresionante, la construcción de Juana González de Rita la Salvaje. En el video Juana pregunta, ¿Volverá otra Rita la Salvaje? Y el colectivo responde, Rita vuelve, ahora es libro de cartón pintado. Bueno, gracias Mónica por acompañarnos. Le cedo la palabra a Carola Bonetti, responsable de comunicación, que era cartonera, además estudiante de la materia este año, que ha pensado una pregunta para vos en base a la lectura de tu texto Comunismo literario y libros de cartón. Carola, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando leía su texto no podía dejar de pensar en la situación de pandemia, virtualidad y no presencialidad que todavía hoy influye en nuestras prácticas. Por eso lo primero que quisiera saber es cómo repercutió esa situación en sus prácticas como editorial cartonera. Y lo segundo tiene que ver con la idea que plantea en su texto del libro cartonero como una manualidad, como multiplicación multimodal y multilinear, y de la comunicación entre la escritura y las condiciones materiales, de la edición, la circulación y comercialización que el mismo supone. Mi inquietud es si ha pensado, reflexionado o ensayado alguna forma en la que el carácter del objeto del libro cartonero que habilita todas esas cuestiones puede reformularse en lo virtual. En la que lo que ocurre con el libro cartonero puede ser traducido a una nueva forma de libro digital, o si por cuestiones materiales, por eso que habilita el cartón, y la accesibilidad es directamente imposible. Bueno, muchísimas gracias. Antes de contestar, permítanme agradecer. Tengo piel de gallina por tantas cosas lindas que escuché ya de Iván, Analia, y la verdad que hay mucho cariño, mucho amor en todo esto, así que es eso lo que me emociona, a pesar de la virtualidad. Es difícil lograr ese clima. Así que la felicito. A las chicas de La Vera. Bueno, lo primero que pensé, a propósito de tu pregunta, Caro, es que primero la pandemia fue una tragedia, y antes de pensar en las dificultades que se generaron en la vida nuestra, quería referir a eso, a que en realidad la mayor tragedia pasó por otro lado, y pasa, y va a seguir pasando probablemente, entonces bueno, esto es una cuestión menor. Y creo que ese trabajo que yo escribí ahí está datado, y esa datación necesariamente necesita ser revisada, porque nuestras experiencias a lo largo de todos estos largos meses, con respecto a la docencia, nuestro trabajo en general, y más aún con la experiencia de las relaciones comunitarias, ha variado, ha variado. Entonces lo que pensábamos, probablemente, esto es una cuestión personal, pero creo que en algunos casos es compartida. Lo que pensábamos en torno a la virtualidad hace dos años, hoy creo que se ha modificado. Lo que pensamos en torno a lo que se podía hacer en el colectivo, a mitad del tránsito de la pandemia, hoy creo que lo modificamos. Y lo que nos está pasando es que cuando retomamos la presencialidad, nos abrazamos tan fuertemente con las colegas, y los colegas con las alumnas, y los alumnos que está, digamos, todo el tiempo estamos reelaborando. Entonces creo que es muy difícil hoy, darte una respuesta certera, con respecto a ese problema, de qué es lo que se puede hacer, en una experiencia, en torno a una experiencia, como la de la edición cartonera. ¿Por qué? Porque estoy planteando ahí en ese texto, la cuestión de la comunidad. Y bueno, no sé si tengo claro qué es una comunidad virtual, hoy. La verdad. porque yo estoy en crisis con ese tema. Lo cierto es que, y eso me derivaría la charla a otra cuestión, entonces no quiero hacerlo aquí, pero si quieren después lo charlamos. Pero sí creo que la cuestión de lo manual, de la manualidad, está pensada en el trabajo, en contrapunto con la virtualidad. Entonces, virtualmente, como decía Analia, hay una página, en la página se pueden hacer muchas cosas, una página de un editorial, una página, una página no solo de un editorial, bueno, ahora en este momento estoy trabajando con, estoy trabajando y escribiendo un trabajo sobre el archivo Mariate, que es un archivo maravilloso, que justamente se lanzó y fue un boom durante la pandemia. Entonces uno tiene un recurso que es ese, pero por el otro lado, la editorial cartonera, más que nada, apunta a otra cosa, desde mi modesto punto de vista, después me gustaría escucharlas a ustedes, pero apunta a un comunitario que tiene que ver con las materialidades, con las relaciones interpersonales, y que hay algo que no es equivalente, que no se puede equiparar en esta trama, en esta nueva trama por la que estamos atravesando. Entonces celebramos profundamente estos encuentros, pero al mismo tiempo, no sé si les habrá pasado a ustedes, yo terminé agotadísima. Y entonces, en ese punto, yo lo que celebro es que podamos volver, a recuperar esa sociabilidad, ese modo de relación que impone el papel, el cartón, la tijera, habíamos comprado unas herramientas y unos materiales maravillosos que, bueno, quedaron ahí. Nosotros no pudimos, bueno, por una serie de circunstancias, no solo, pero la pandemia fue realmente. Y además aquí, nuestros libros se vendían en un mercado, un hermoso, precioso mercado de frutos culturales que hay a la vera del río, en el Parque de España, para los que conocen Rosario, y bueno, eso se cerró también. Y ese puestito de venta de libros, habíamos hecho una sociedad con cinco editoriales independientes, la única cartonera éramos nosotras, era también un punto de solidaridad y de contacto y de charla. Esto que decía Ivana, a mí me parece importantísimo. La verdad que no lo había pensado y me encantó eso que ella le agrega a la cuestión chartier. Esto de que hay que pensar también y trabajar en torno a la lectura de esos libros que uno produce, que una y uno produce. Porque si no, el circuito se interrumpe. A mí me parece bárbaro eso, de pensar en eso. ¿Cómo es que se leen los libros que estamos produciendo? ¿Quiénes los leen? ¿Para qué? ¿Qué efecto tienen? Porque justamente esta cuestión de la manualidad y de la relación que estamos planteando, en esa cuestión, el tema de la devolución, me parece que es importantísimo. eso no es solamente a ver cuánto se vendieron de tal título y cuánto y cuál es el que tiene más éxito y bueno, entonces vayamos por ahí. No. ¿Por qué? Porque esa curaduría que es todo trabajo de edición supone que también riesgo y bueno, y si ese libro, ese título que a nosotros nos gusta y que nosotros que pensamos que es importante, por eso lo editamos, para que sea leído, no se lee, bueno, a ver, indaguemos por qué y qué es lo que hay que hacer. No sé, claro, si hay algo más. Yo no quiero pasarme de los cinco minutos, ya me pasé, me parece. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, la verdad que esta pregunta que tiraste, anoté, en algún momento vamos a tener que hacer cuando en presencial o virtual vamos a ver el ciclo de nanointervenciones que tenemos y probablemente volvamos a llamar a quienes están trabajando en editoriales cartoneras, en colectivos, para poder pensar estas cuestiones que aparecieron y aparecen, bueno, aparecen en preguntas que se hace Martín Prieto cuando habla de la circulación de los libros, aparecen las preocupaciones de Ivana y aparecen en voz, en Cecilia Pachela, así que el colectivo de Vera, ya vamos a retomar esa pregunta que es tan interesante en relación con Vera, con Ivana, con Daniel, estábamos un poco tratando de ver antes de la pandemia eso, ¿quiénes leen los libros que estamos produciendo? Esto tuvo Marcabas también y el circuito y el circuito que se interrumpe, más allá de que me fascina la virtualidad pero ahí es lo que se interrumpió y gracias por su claridad. Bueno, perdón porque yo les impuse a todo el mundo cinco minutos para no irnos con el tiempo y me decía recién Mila, no dijiste el título del libro, claro, yo siempre estoy con una lógica circular que desde la página de Vera enviamos no sé como fuera el mundo la página de Vera estamos hablando de más allá de la anécdota una pretensión que es una imagen que va a aparecer adelante este video pero es cierto que no decirlo supone como una autosuficiencia y una distracción muy propia de mi cabeza rizomática. Sigo con Martina presentarla Martina López Callanova que en esta ocasión escribió junto a una de sus estudiantes colaboradora de la revista Umbral una revista en acceso abierto de la Universidad Nacional de General Sarmiento una hermosa revista con lo que miren exige reponer una escena importantísima para quienes nos formamos en un mundo previo a internet y desde una universidad de provincia en un momento donde no todo lo que se necesitaba imperiosamente para trabajar estaba disponible en un click y en el que todavía viajábamos a Buenos Aires para comprar los libros Martina López Casanova publicó un libro junto con Adriana Fernández que se llamaba Enseñar Literatura desde que leí ese libro tuve interés en discutir con Martina a quien conocí muchos años después la relación que planteaba entre las teorías y la enseñanza y bueno desde que nos conocimos no paramos de conversar después le voy a dejar la palabra a Jessica Mastrocola y a Fernanda Abrego que pensaron una pregunta a propósito del texto de parcial a ponencia la reformulación discursiva como experiencia en la formación universitaria Bueno buenas tardes a todos nuestra pregunta que pensamos junto a Fernanda es muy simple el texto de parcial a ponencia habla de la creación de un de una especie de taller para enseñar cómo escribir una ponencia porque bueno los géneros se escriben de manera diferente y nosotras queríamos saber si finalmente ese espacio de enseñanza se pudo crear como 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 parte del currículum formal si se continuó la enseñanza y bueno cómo Bueno gracias por el libro compartido por el espacio por el encuentro gracias Jessica por la pregunta retomo brevemente el nido del artículo que escribí con Guadalupe Guadalupe como decía Analia es estudiante del profesorado de lengua y literatura de la UNS cursó conmigo un par de materias el trabajo refiere a estudios de la literatura contemporánea una experiencia que realizamos ahí en realidad yo soy una mediadora digamos en este artículo y también en la experiencia de una experiencia que realizaron los estudiantes y esa experiencia es el pasaje de un tipo de texto a otro que suele suceder en la universidad muchos de los estudiantes suelen presentar una ponencia a partir de un trabajo final pero sin acompañamiento la mayor parte de las veces o con un acompañamiento ad hoc para ese de esa estudiante pero no no una cosa más grupal digamos entonces Guadalupe cursó esa materia conmigo al año siguiente hicimos desde la cátedra una serie de encuentros sobre literatura contemporánea Analia participó de una de las mesas con Adriana Bochino y con José Luis de Diego pero tenían mucho espacio los estudiantes para sus trabajos entonces lo que ofrecimos fue que aquellos estudiantes que quisieran presentar un trabajo pudieran hacer la transformación necesaria del final a la ponencia pero con un acompañamiento y ahí es que apareció lo del taller al que te referís Jimena que que es como soy yo acá un mediador entre un tipo de texto hablando del taller y otro y que se pensó ad hoc desde el aula desde el trabajo que se había producido para una materia hacia afuera unas jornadas unos encuentros de literatura contemporánea la mediación fue el taller y además varios encuentros individuales muchos encuentros individuales con cada autor cada autora de las ponencias en la medida en que lo requiriera la U tiene una larga tradición exactamente desde su creación en talleres de lectura y escritura académicas para los ingresantes a todas las carreras eso se fue transformando pero sigue estando esa instancia un taller para primer año para todas las carreras un programa de acompañamiento en distintas materias un acompañamiento en lectura y escritura para los objetivos de cada materia que coordinaron diferentes compañeros compañeras a lo largo de de universidad que se abrió en 1995 tiene una larga trayectoria en talleres de lectura y escritura el objetivo de 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 este trabajo de mediación insisto nombrarlo así que yo hice del que da cuenta el artículo no no tenía que ver con abrir un espacio de talleres de hecho los hay no para ponencia salvo en el posgrado en el posgrado de ciencias sociales de la UMS y el IDES si hay un taller de escritura formal y permanente al que viene gente del posgrado y de afuera del posgrado para hacer solo el taller que lo he dicho yo y ahí los géneros son ponencia artículo reseña es decir los géneros que suelen manejar quienes acaban de egresar de graduarse en una carrera de sociales para publicar pero los talleres que están dentro del grado de la UMS suelen acompañar los géneros que van practicando quienes cursan el grado no quienes cursan el posgrado hay un taller en el posgrado con géneros más cercanos a los graduados y hay instancias varias de escritura académica para quienes inician los estudios superiores y los siguen en cambio esto era salirse del aula de una materia curricular de un profesorado hacer un acompañamiento sistemático ad hoc para que quienes quisieran hacerlo pudieran transformar sus trabajos finales para esa materia en ponencias entonces trabajamos con estrategias de taller pero para esa experiencia como un puente como un más allá entre el aula y una experiencia profesional de comunicación en público de un trabajo de lectura crítica o de investigación en algún caso nada más gracias Martina te hicimos coro con Jessy te contestamos juntas las dos bueno me toca presentar a Larissa podría decir que además regresada de la UNL Larissa es magíster de escritura creativa podría decir también que es especialista en lectura y escritura en educación flaxo pero prefiero resaltar además de esto que Larissa se dedica a escribir a narrar cuentos y a dictar talleres de escritura y narración prefiero enviar a sus libros y a sus textos disponibles en línea entre ellos una columna publicada en el periódico pausa que tuvo sus efectos en la modificación del programa de las materias que enseño en la universidad un texto que también en parte incidió en la idea de armar un proyecto como Vera Cartonera además de dirigir la colección de crónicas de Vera que son filoasas Larissa estuvo entre quienes armamos este proyecto en los momentos en que fue complicado que este proyecto se armara se aprobara saliera bueno estuvo desde entonces muchos años además de enviarlos a leer entonces ese texto de pausa que comento el sabor del encuentro le dejo la palabra a Milagros Rodríguez que propuló una pregunta para Larissa a partir de su texto de mudas mudanzas y mediación hola bueno de acuerdo a lo tratado en el escrito me gustaría que profundice sobre esta idea de quedar en blanco o muda al contar cuando la voz y el cuerpo son fundamentales a la hora de mediar además saber si antes de la pandemia siempre había concebido la mediación solamente en términos de cuerpo y voz física y si cree que el impacto rastreable en los modos de leer es distinto ahora que han cambiado o se han expandido los formatos de mediación hola bueno muchas gracias Mili por la pregunta gracias a Naria por sostenerme desde ese momento porque si estoy desde esos momentos un poco es porque bueno seguí yo ahí pero también porque siempre me han abierto las puertas y eso es muy importante vos sabes Mili que leí esta pregunta hace un par de días y sigo pensando cómo responderla porque creo que si hay algo que me di cuenta que esquivaba un poco el texto tiene que ver con el quedarse muda o el quedarse en blanco como bueno qué poder decir sobre el no poder decir podría profundizar situaciones o pensar que a veces uno no tiene o tiene pero no sabe cómo decir ciertas cosas y en el texto que escribí lo que más me costaba porque cuando me convocaron sobre todo Ivana que fue quien me dijo escribí sobre tus experiencias de mediación todos los recorridos que has hecho y es verdad yo tenía un montón de cosas pero todas estaban como muy sueltas para mí y escribir este texto me hizo dar cuenta cómo tenían que ver o cómo se iban enlazando esas distintas experiencias tanto la de escritura como la experiencia de narración oral y salir a contar cuentos como la experiencia de dar talleres en barrios que hago desde ese momento o la experiencia bueno que no toco acá pero también de dirigir una colección en vera estudiar letras bueno cómo todo eso podía tener relación ¿no? y yo pensaba un poco en el texto como las mudanzas o los cambios ¿sí? tanto de lugar como cambios en quizás no sé decir la identidad o formas de vida ¿no? a veces me hacían no saber bien del todo dónde estaba parado o desde dónde estaba hablando o escribiendo ¿no? de hecho bueno durante la maternidad fue un momento en el que yo estaba como muy mirando el ay no estoy escribiendo ¿no? porque bueno de repente había otro niño ahí que sostener y quizás uno estaba escribiendo otras cosas ¿no? o escribiendo o dejando huellas en su cuerpo pensaba y a veces me pasa también eso ¿no? como quizás es más claro el ejemplo en la escritura a veces también dando talleres me encuentro con gente que me dice me quedo en blanco ¿qué hago? ¿no? y si nos quedamos mirando ese agujero o lo que no decimos quizás ahí se produce un pozo mayor cuando quizás hay que tratar de sortear o hacer otra cosa ¿no? y quizás uno está escribiendo en otros lados durante la pandemia me quedé pensando en lo rastreable ¿no? creo que quizás hubo una manera de leernos entre nosotros diferente ¿no? pensaba mucho en Chartier en este último tiempo cuando él habla de los soportes y los modos de usarlos ¿no? esta cosa de que bueno durante mucho tiempo había copistas que copiaban los libros pero no los leían ¿no? se decía uy tenemos el Zoom hace un montón de tiempo pero quizás no lo usábamos de esta manera de hecho recuerdo presentaciones por ejemplo cuando inauguramos se presentó por primera vez las colecciones de Vera había gente que por ahí era de otros lados que no viajó y no se nos ocurrió hacer una videoconferencia en ese momento ¿no? que ahora sí y pasa desde otro lugar entonces creo que hubo como un modo de leer que podíamos usar los soportes para encontrarnos y hablar sobre otras cosas y en la narración oral en particular ¿no? lo que trabajo en ese texto es bueno era muy difícil salir a contar ¿no? bueno pero empezó a aparecer la narración de repente en un video chiquito por WhatsApp o el encuentro de narradores entre sí que todavía nos había dado ¿no? y creo que tiene que ver quizás con eso como con los alcances o la difusión o los encuentros de gente a la que nunca habíamos llegado ¿no? yo sigo actualmente dando talleres online de hecho es como lo que estoy haciendo más y de repente claro me encuentro que puedo llegar a personas de distintos lugares de Argentina o de otros lados ¿no? o por ahí muchas gentes de pueblos chicos donde no hay ofertas de talleres que es más fácil como encontrarse o las facilidades de lo que lleva la casa o la crianza facilita ¿no? el que no tenés que tomarte un colectivo y llegar a un lugar ¿no? como que acorta esos tiempos entonces pienso que en la mediación de la lectura o el ayudar a la lectura son como cosas extras ¿no? y luego habrá que ver qué hizo cada uno o cómo le pegó a cada uno esos momentos ¿no? pero creo que han dejado como esa huella de bueno nos podemos encontrar también de esta forma y no creo que vuelva a ser un sin esto ¿no? como que va a ser más mixturado todo no sé si respondí gracias Nari bueno se van enredando los hilos ¿no? se abre el próximo nanointervenciones de Vera va a tener que trabajar sobre algunas de esas cosas que fueron apareciendo que se van repitiendo desde matices diferentes experiencias distintas muchas gracias bueno es un gusto poder presentarla a Paula Caldo para presentarla me voy a permitir una breve referencia autobiográfica a mí me gusta contar porque todo lo que lo que aprendí lo que sé se lo debo a la universidad pública y a la educación pública así que me gusta contar que soy hija de un papá que era peón rural devenido propietario con el primer gobierno de Perón y de madre modista me gusta contarlo por esta cosa aburreciana de los capitales cómo se construyen los capitales culturales en un país con una tradición prevella como Argentina ¿no? crecí leyendo la enciclopedia de los pequeños en el diccionario de su pena en la revista damas y damitas que leían mi mamá mi madrina y hasta acá pareciera que tiene que ver con lo de Paula y el libro de Doña Petrona que me sé casi de memoria entera con las imágenes entonces cuando vi las investigaciones de Paula que me las hizo conocer yo decía cómo no agradecer las investigaciones de Paula que cruzan la historia de las lecturas de mujeres con escrituras con el mundo de la cocina con recetas cómo no enviar a los maravillosos videos de YouTube y que retoman lo que Paula investiga Paula enseña en la Universidad Nacional de Rosario y es investigadora del CONCET además de enviar a su libro quiero resaltar su tema de investigación en este organismo por su articulación con los problemas que nos importa plantear en esta cátedra su tema está titulado así el estado y las prescripciones escolares en el proceso de construcción de la identidad femenina argentina 1880 1940 le dejo la palabra a Juan Diego Doldán que es quien pensó una pregunta para Paula en base a su texto escribir la cocina transmitir saberes construir identidades una experiencia de escritura colectiva sobre el saber culinar ¿qué tal Paula? ¿cómo va? en particular la frase con la que abrís el capítulo perdón la de los seres humanos no comían ingredientes ni alimentos en bruto sino productos cocidos me hizo caer muchísimo la frase que decía el abuelo de un amigo él decía que cocinar era crear ya que de un montón de elementos inconexos y sin relación entre sí siguiendo un criterio uno los reunía para dar forma a algo nuevo y siguiendo con esta lógica no es de sorprender que durante años las recetas familiares se conservaran bajo el mayor de los misticismos en cambio particularmente quienes somos hijos de mi generación estamos acostumbrados a compartir absolutamente todo en las redes o sin estar intermediados por las redes por eso me llamó muchísimo la atención cuando la anécdota del libro se recupera como una enorme cantidad de personas sean adultos mayores adolescentes adultos se acercaron a compartir recetas que por lo que se da a entender eran una herencia apreciada patrimonio de una familia en particular la pregunta que tengo es primero si coincides conmigo con esta idea de una receta familiar como patrimonio heredable y secreto muchas veces y en caso de ser afirmativo ¿por qué consideras que se dio este cambio de pensamiento de paradigma que lejos de mantener los conocimientos culinarios en privado busca socializarlos lo más que se pueda? y bueno por último simplemente agradecer a vos y a tu equipo de trabajo porque me dieron recetas como para que no me aburra en lo que me queda de vida hola buenas tardes ¿se escucha? ¿se me escucha? porque como tuve que actualizar porque como tuve que actualizar Zoom tenía miedo de que me haya olvidado algo del micrófono bien bueno primero súper agradecida de estar aquí disculpen la desprolijidad de no haber podido conectarme en tiempo y forma bien con ese guión maravilloso que tuvimos para trabajar yo cuando leí tu pregunta desde ya pensé si es afirmativo en este viaje que nosotras hicimos por la provincia digo nosotras es un siempre estas respuestas son plurales porque el trabajo del que yo tomo la palabra es un trabajo colectivo si las recetas forman parte del podríamos decir de las herencias familiares pero también forman parte del patrimonio cultural inmaterial y las recetas si las familias las atesoran incluso hemos tenido la posibilidad de ir a lugares donde alguien caminando recorriendo los lugares en los que íbamos a trabajar nos decían ustedes vengan a buscar recetas pero no les van a contar la receta les van a hablar de algo pero hay recetas que no se pasan y en los talleres nosotros encontramos que efectivamente hay recetas que no se pasan porque llegaron muchas nietas y nietos ahí buscando sabores perdidos alguien incluso en el libro puso la receta perdida porque la abuela se fue se la llevó a la tumba y nadie la tiene y lo que andan haciendo como de hecho lo he hecho yo es probar a ver en el gusto si damos con los ingredientes justos de esa receta que la abuela se llevó pero también hay otras recetas que se pasan que se pasan y que se pasan como muestra de la unión de una familia como muestra de la escritura de alguien incluso hay mucha gente que ha llevado los papelitos color ocre con alguna nota de alguna abuela o alguien que ya no está y esa receta se puso a consideración siempre aclarando que esas recetas quizá hoy no se cocinan tanto porque lo otro que aparece en los talleres y creo que eso tiene que ver con la pregunta esta del cambio es que estos encuentros que nosotros generamos para hablar de cocina eran totalmente intergeneracionales teníamos gente de todas las edades menos niños de todas las edades entonces mientras que en los de mi generación entre los que estamos más cerca de los 50 que los 40 estaban estas búsquedas entre las abuelas había alguna que llevaba alguna receta escrita en los más chicos encontramos que sí había un contar la receta pero que esas recetas ya no tenían tanto que ver con esa cuestión de la herencia familiar sino que tenían que ver con militancias preocupaciones o gustos presentes entonces vos tenías las chicas vegetarianas las chicas veganas las chicas que están contra los agroquímicos entonces están pensando dónde seleccionar tal o cual entonces digo me parece que ahí se activan otras lógicas y cuando aparece el yo que elige el gusto el que contar ahí ese yo se presenta se presenta porque se está presentando en función de un reclamo o de una demanda o de una necesidad del presente entonces yo voy por ahí creo que tiene que ver con que las recetas a veces están puestas en la lógica como la cocina es práctica muchas veces se la piensa y se la recupera como parte de una herencia como parte de esa autoridad que era la dueña de las ollas y que las tenía y no daba no cedía el lugar pero otras veces como nuestro presente parece ligada a cuestiones más vinculadas a militancias y a necesidades de mostrar para incluir a otros en ese gusto lo que sí yo quiero resaltar es que las recetas de cocina son la parte tangible del patrimonio cultural y material es lo que queda la comida se come pero la receta queda escrita y en este viaje que nosotros hicimos por la provincia lo que pudimos comprobar es que las recetas de cocina son parte de la cultura impresa que más afecta a los hogares nosotros hemos encontrado pequeños recetarios de cocina o pequeñas anotaciones o papelitos incluso hay alguien que dice la receta la tengo porque mi suegra la escribió en un cartoncito de yerba y esa receta quedó generación tras generación escrita y a lo mejor son casas que son hogares que están bastante alejados de la escritura y de la lectura y sin embargo ahí la cocina deja su marca porque como es un saber que requiere unos pasos para seguir para poder hacer para poder llevar a cabo la receta a veces la escritura muchas veces la escritura es el ordenador que permite que esa receta se pueda seguir cocinando y de hecho se transmita de generación en generación no sé si respondí no sé si me fui largo en el tiempo pero me parece que va por ahí gracias Paula muchas gracias ya sé que Iván está en conversación con vos para poder llevar estos saberes tuyos a otros lados y de ahí a la carita de Iván y la veía anotando también y yo también así que gracias porque bueno verán que se abren como varias dimensiones del trabajo bueno me toca presentarla a Sandra Ferreira y a Carola Zunino la veo a Sandra no sé si Carola está pero no importa ya nos enteraremos ahora en vivo podría decir de cada una muchas cosas elijo una escena una foto de Sandra Ferreira doctora en Historia y Teoría de las Artes perdón doctora en Historia y Teoría de las Artes docente responsable de las materias de Artes y Cínicas 1 y 2 de la carrera de Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos de la UF carrera que en este momento dirige bueno de Sandra me quedo con la clase que presencié cuando fui jurado de concurso recuerdo que a partir de esa clase empecé a mirar de otro modo los espectáculos teatrales además de venirme con una lista de obras por ver y de otras tantas que incorporé en mis cátedras se supone que era yo la que evaluaba la que evaluaba aprendía de la evaluada a Carolina Zunino la conocí en un espacio similar a este que estamos teniendo una obra nada más que no en la virtualidad donde conversábamos sobre intervenciones con la literatura quisiera destacar su trabajo en la revista Umbral y al inicio una revista importante para todas quienes nos preocupamos por el tipo de cuestiones que planteamos esta tarde le dejo la palabra a Virginia Vila que tenés una pregunta para Sandy y Carolina a partir del texto aventuras intelectuales en una universidad de lectores y espectadores y bueno eso les dejo la palabra bueno ¿cómo va? después de haber leído aventuras intelectuales en una universidad de lectores y espectadores de Sandy y Carolina quiero destacar mi interés por el apartado manejadas comunidades espectadores porque en lo personal considero sumamente relevante que se generen espacios donde compartir la experiencia estética y cultural y en este sentido recupero el interrogante que plantean las autoras en el texto ¿por qué no traducir el proyecto de innovación pedagógica a los términos de la gestión cultural universitaria? y agrego la siguiente pregunta ¿si consideran posible la inclusión de dicha formación de mediación cultural en los currículos de escuela secundaria? y bueno como afirman las autoras el arte suele ser pensado como una esfera separada de la educación que ingresa al aula subordinada a un contenido pedagógico o a una metodología didáctica e independientemente de que sea un método sumamente productivo a mí en lo personal me parecen muy interesantes las prácticas de didáctica teatral para pensar la enseñanza también considero que trasciende ese límite y que la gestión de públicos y la gestión cultural en sí deberían presentarse como áreas de conocimiento independiente y pienso que los jóvenes deberían contar con dicha oferta de formación entonces quisiera saber entonces qué opinan ustedes de esta incorporación en el currículum como una innovación en la educación que integre la experiencia educativa y la experiencia estética sin subordinar la última a la primera y bueno y desde ya ha sido un placer leerlas y les agradezco su participación en este espacio bueno arranco yo gracias Virginia gracias Analia por por la presentación que me dejó un poco emocionada recuerdo ese concurso y recuerdo tus palabras cuando este terminé de termine ese momento este estresante de exponer bueno nada muchas gracias bueno yendo hacia la respuesta Virginia creo entender que tu pregunta tiene que ver con si nosotros pensamos la posibilidad de integrar a la escuela secundaria la gestión y la formación de espectadores como áreas de conocimiento ¿verdad? a mí por ahora pensando en la escuela secundaria actual me parece más interesante trabajar para integrar la producción artística y cultural como experiencia formativa sin que necesariamente sea otra materia ¿no? pienso que antes que como espacio curricular el teatro por ejemplo que es mi objeto de formación de investigación y de mediación tiene que ingresar a la escuela como una particular modulación atencional emotiva hedónica que es la experiencia estética pensar en cómo hacer ingresar a la escuela ese momento particular en el que la experiencia individual y la experiencia colectiva se conjugan ¿no? entonces en ese sentido pienso que las artes y las culturas son campos de conocimiento que refuerzan la participación de los estudiantes en diversos modelos de percepción y que ayudan por ejemplo a que no se naturalicen convenciones a que no se nos vuelvan invisibles mecanismos discursivos que tienen que ver por ejemplo con la comunicación en los medios para citar algo que nos preocupa hoy y pienso que lo que vos nos estás preguntando lo que vos estás proponiendo un poco en tu pregunta se puede pensar si se pueden pensar como áreas independientes que ingresen digamos a la escuela como materias pero me parece que también se pueden pensar como algo que se habilita desde la institución como un espacio que puede habilitarse desde la institución habría que pensar formatos pero que sean espacios en donde se reconozca en el otro algo que Benjamin en un artículo hermoso que a mí me gusta muchísimo que llama la enseñanza de lo semejante llama la capacidad mimética que es la capacidad de producir semejanzas allí donde parece no haberlas ¿no? entonces me parece que en ese sentido el ingreso de estos lenguajes el ingreso de estas experiencias a la escuela tienen que ser pensadas de una manera bien bien singular ¿no? o sea por eso le tengo un poco de miedo a esta idea de una materia más ¿no? de tratar de pensarlo porque me parece que eso puede generar algo que que por lo menos en el caso de los proyectos que llevamos adelante Carolina y yo tratamos de evitar que es que se pierda la experiencia lo que estamos haciendo en tanto experiencia ¿no? con los estudiantes de de la licenciatura en cultura y lenguajes artísticos nos concentramos muchísimo en pensar la experiencia de los espectadores ¿no? cuando pensamos por ejemplo una programación bueno entonces nada me parece que lo que hay que pensar fundamentalmente es bueno ¿cómo se habilitan habilitan en las instituciones educativas esos espacios ¿cómo esos espacios se pueden volver digamos pueden permitir la posibilidad de que aparezca la reconfiguración política de los sensibles para decirlo en palabras de Ranciere antes que una repartición policial de lo sensible que es lo que queremos evitar ¿no? la posibilidad de que aparezca esa reconfiguración que es algo que efectivamente pueda aparecer en las instituciones educativas en los centros barriales en las organizaciones comunitarias es decir tratar de que la escuela un poco trabaje en el mismo sentido que pudiera trabajar cualquiera de esos espacios ¿no? no sé Caro si andas por ahí me anticipo avisar que estoy sin luz y con los datos de CEL que se me corta mucho así que pido disculpas de antemano no sé si ahora me están escuchando por ejemplo y Caro si se te escucha ah bueno bueno mando la pregunta en relación a la incorporación de la mediación como como contenido ya no bueno creo que se le cortó creo que se le debe haber cortado bueno una pena si habíamos hablado yo puedo decir dos palabras más respecto a lo que iba a decir Carolina que es que lo que pensamos nosotras volviendo sobre la pregunta de acá estoy avisando ahí apareció volví sí bueno si por favor para no hacer tanto papelón lo trato de decir simplemente lo que nosotras pensábamos es que de los espacios de mediación la escuela es muy interesante en la medida en que digamos no se presenta la mediación hacia sino que los espacios limitan a los estudiantes configurarse como protagonistas de esos espacios y que sean ellos y ellas quienes puedan diseñar y desarrollar proyectos de mediación y yo lo sabía de la comunidad educativa y también de la comunidad ampliada la comunidad barrial por ejemplo creemos que ahí sí se produce un intenso duradero aprendizaje y aquí me voy a volver mínimamente autorreferencial bueno se volvió a cortar pero es muy interesante la idea que empezó a despuntar Carolina no sé si la querés completar Sandra ya estaríamos en el tiempito porque vieron que faltamos 5 minutos para que no se nos expanda tanto tanto si yo creo que lo que puedo agregar es que lo que lo que sí nos parece que es importante para volver sobre lo que decía Virginia es que sean espacios de formación en digamos que sean espacios que aparezcan en la formación docente es decir la mediación sí puede ser una materia o podría ser una materia la mediación en la formación docente nos parece que ahí es donde tiene que aparecer en ese formato digamos en la escuela secundaria habría que pensar y justamente en lugar para pensar eso en cómo aparecería la escuela secundaria podría ser la formación docente gracias 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 Sandra perdón gracias gracias porque es muy preciso y además bueno vamos a volver en algún momento también a repositor del libro de Facundo sobre el tema de los contenidos y demás así que bueno se van cruzando los hilos bueno me toca el turno de presentarlo a Sergio a Sergio a Sergio el trabajo con la literatura justamente desde el difícil armado nunca pude hacer un taller literario nunca pude así que me da mucha envidia la gente que lo sabe hacer que lo hace bien y justamente quiero enviar a la clase disponible en línea que tuvo lugar en noviembre de 2020 que organizó Facundo Nieto desde la UMS porque realmente es una clase que transmite todo lo que todo eso que Sergio sabe hacer cuando hace talleres literarios inscribes sobre talleres literarios una maravilla no la pifio en ese sentido si digo que Sergio es uno de los herederos activos del tipo de intervenciones con la literatura promovido por Maite Alvarado por esa figura luminosa que estamos creo que recién estudiando seriamente ahora me da mucha alegría ver que se lo está estudiando tanto en estos últimos tiempos le dejo la palabra a Zoe Sanseverinati integrante del colectivo de Vera Cartonera que ha pensado una pregunta para Sergio a partir de su texto escribo en este trozo de papel sobre la literatura en contextos de encierro gracias Sergio por hacerte este tiempo para estar con nosotros hola a todos ¿cómo están? bueno mi pregunta es bastante cortita y al pie debemos hasta decir que el texto es muy interesante y mi pregunta es ¿cuál es el rol del docente o del tallerista en estas prácticas de escritura y de lectura en los contextos de encierro? bueno ¿qué tal? gracias Zoe por pregunta cortita pero interesante y gracias Ana por tu generosidad de siempre y siempre las palabras lindas que tenés para mi laburo y bueno gracias a vos y a todo el equipo por invitarme a participar de este libro que ya solo ver el índice me honra estar ahí entre nombres de colegas que quiero tanto y aprecio tanto bueno la pregunta de Zoe es cortita pero bastante difícil de responder también sobre todo en cinco minutos de hecho yo dicto un seminario de educación en contextos de encierro en la Universidad de San Martín y esta pregunta justamente es el eje de un seminario de un cuatrimestre pero bueno voy a tratar de decir dos o tres ideas tres ideas en realidad sobre esta pregunta que es una pregunta abierta de ninguna manera yo y creo que nadie de los que trabajamos en contextos de encierro podríamos decir o animarnos a decir cuál es la posición docente digamos legítima frente a los contextos tan diversos como son las cárceles que en mi corta experiencia son las cárceles del conurbano goreense que es un tipo particular de cárcel la primera cosa que yo diría es que antes de decir antes de pensar el rol docente en relación con la lectura y la escritura yo pensaría el rol docente ahí adentro en el trabajo con la cárcel pensando que digamos las personas privadas y libertad son personas que están en una situación de tremenda vulneración de sus derechos ustedes saben que si alguien está preso el único derecho vulnerado es el de libertad ambulatoria bueno no es lo que sucede ustedes imaginarán que el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho al trabajo son todos derechos afectados de una manera muy tremenda y cuando uno se enfrenta a una situación de educación en el contexto de un serlo se enfrenta con gente tremendamente violentada psíquicamente y físicamente desde el estado y a veces desde el mismo estado en el que uno va como representante como docente por ejemplo entonces bueno ahí hay una paradoja compleja y que en primer lugar uno le diría entonces esa posición docente a uno lo implica desde un lugar que no es solo pedagógico que es político ideológico de una manera de ser neutral frente a eso y si uno es neutral es cómplice es lo rápido y mal el segundo nivel me parece que uno puede pensar es que la mayoría de las personas presas en la Argentina son jóvenes varones de aproximadamente 30 años que no han terminado la primaria entonces ahí hay y en general además que están presos sin condena son procesados realmente son judicialmente inocentes y digo la última estadística es el 50 más del 50% de los presos no tienen condena están en prisión preventiva tremendo eso frente a los discursos públicos de la puerta giratoria que son absolutamente mentiras y entonces ahí hay otra cuestión personas que no han terminado la primaria que han tenido una escolarización trunca relaciones complejas con la lectura y la escritura como uno se posiciona en un lugar en donde el objetivo es la justicia educativa como uno democratiza bienes culturales repara trayectorias con la lectura y la escritura muy dañadas y genera algo que tiene que ver con la subjetivación porque digamos lo que hace la cárcel es arrasar con la subjetividad y después a otro nivel más micro yo diría que no hay mucha diferencia con la forma en que uno encara el trabajo con cualquier grupo pensar como dice la colega Cecilia Bayur una escucha dedicada y dedicada a esas trayectorias de lectura y escritura que están a pesar de que son personas que por ahí tienen trayectorias escolares muy truncas hay hay historias de lectura y escritura ahí desde los lectores intensivos que tienen su bibliotequita en el pabellón hasta el pibe que participa en un pabellón evangélico y todas las mañanas lee en ronda la biblia y comenta la biblia y hay una práctica de lectura compartida que después aparece en un tallo literario y rumpe eso hasta el caso no quiero extenderme más pero muy cortito porque vale la anécdota de una mujer en 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 la cárcel de los hornos que un día me alcanza un texto bueno es el relato que está en el texto en el texto del libro pero bueno vale la pena contarlo que me alcanza un texto escrito en donde cuenta su historia de amor con una compañera del pabellón en clave del cuento fantástico el cuento maravilloso y cuando yo le pregunto si ella era lectora del cuento maravilloso lo que me dice es que ella eso lo había aprendido de unas amigas que se habían casado en el pabellón y habían contado su historia de amor como un cuento entonces las vías de la cultura letrada son diversas heterogéneas y maravillosas y estar en una escucha atenta sobre eso me parece que es fundamental siempre con el horizonte de ampliar ¿no? de ampliar hacia nuevos saberes y en el caso de la cárcel nuevos deseos nuevos deseos de saber porque me parece que si lo que hace algo lo que hace de daño la cárcel es arrasar con eso me parece que hay un trabajo docente respecto del deseo que es como interesante también así que bueno ese es mi aporte gracias por la pregunta Zoe y gracias por dejarme participar en este espacio gracias a vos Sergio te he escuchado y me acordaba de un verso que lo recordé de Balderson que contó que aprendió español en la cárcel en la que estaba preso por comunión de militancia sexual en español 170 creo el deseo enorme cicatriz luminosa me acordaba escuchaba y se me volvía ese verso de ella que decía todo el tiempo gracias 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 bueno pienso en lo que decía Lari me da ganas de traerlos a todos a las clases didácticas no dan más clases yo pero me van a usar de ejercicio legal de la profesión o algo así bueno nombrarlas a Laura Laurita García Laurita para mí y Carla Indri es decir Universidad Nacional de Tucumán es decir polo central en el campo de las estudios de la memoria polo central de un campo recortado en su perímetro nacional y en este caso es decir estudios de memoria y literatura para las infancias de los trabajos de Laura quisiera destacar la versión libro de la tesis doctoral itinerarios de la memoria en la literatura infantil argentina narrativas del pasado para contar la violencia política entre 1970 y 1990 un libro que lee esa literatura como literatura y que por si algo le faltara la atraviesa como uno de los problemas más álgidos como problema desde la recuperación democrática hasta el presente como se narra la violencia política en la literatura en la vida misma de Carla envío a una tesis por defenderse y supongo que por colgarse en el repositorio institucional de la UNT en proceso de cierre sobre problemas que cruzan otra vez lectura y enseñanza cedo la palabra a Aimé Mecher que ha pensado una pregunta a partir del texto verde fantasía la planta de la memoria ilimitada narrativa de una invitación a la lectura literaria y la construcción de la memoria Hola buenas tardes bueno haciendo un recorrido por la experiencia narrada en el volumen me interesaría que puedan ahondar un poco en la vinculación de la categoría de memoria de la construcción de la memoria con la literatura infantil y de ser posible contarnos cómo fue el impacto o el trabajo en esta experiencia con los jóvenes adultos Bueno gracias a Analia y a todo el equipo a Ivana y a Patricia por la invitación a Aimé por la lectura y por la pregunta que también nos permite estas dos voces con las que también escribimos el trabajo yo pensaba que para contestar un poco esa primera parte de la pregunta que tiene que ver con la catedralidad de memoria y de literatura infantil había tres aspectos que me interesaban detenerme en este momento y que tienen que ver también un poco con los planteos del libro que proponen Alía que también fue el marco de la muestra ¿no? Primero retomar ese planteo Paul Ricoeur de la relación entre memoria e imaginación ¿no? como una relación complementaria y desigual para decir que a partir de esa característica del campo de las memorias de la narrativa y su característica de la fragmentación eso se viene a combinar muy bien con el trabajo con la imaginación al que invita la literatura infantil y en nuestro caso la literatura infantil argentina la dirección en la que promueve el trabajo con el imaginario autoras como Morelna Walsh Elsa Bornemann Laura de Betach y otros autores en los años 60 y 70 contribuyen a revisar ¿no? las formas de desarticular el poder y ahí interviene el segundo elemento que me interesa marcar que es que al profundizar en el trabajo con la imaginación en las poéticas de estas autoras y de los escritores y escritoras de las décadas siguientes se advierte el ingreso del elemento político al campo y eso se manifiesta en dos direcciones para nosotros en el posicionamiento que se le da al niño como lector como sujeto lector y en las formas de interpelar al imaginario de los lectores en relación con la arbitrariedad literaria con las modulaciones de la comicidad con esa mirada estética ¿no? entonces el ingreso de lo político también va a modificar esos modos de narrar las historias y en las décadas siguientes iba a permitir que nosotros por ejemplo con la reapropiación que hicimos del cuento de Laura de Betach actualizáramos los sentidos del pasado en esta en esta muestra ¿no? y a través de esa historia entonces ese aporte va también de nuevo en dos direcciones en la del subjetivo porque contribuye a la identidad narrativa ¿no? a revisar esos modos de contarnos de contar nuestras propias historias y en lo colectivo o en lo público podríamos decir porque aporta a las formas de nombrar más metafóricamente o menos metafóricamente la violencia política de la última dictadura y eso se presenta como un legado que aporta a la memoria literaria ¿no? y creo que con el paso del tiempo esto nos permite revisar las ampliaciones estas formas de narrar estos modos de narrar nos permiten revisar las representaciones de las infancias presentes ahí y configuran ¿no? dan lugar a una voz narrativa que va a atravesar el sistema literario por la forma en la que interviene o se apropia en otro tipo de textos y en las poéticas de otros autores ¿no? entonces eso como para contestar la primera parte y en relación a las experiencias con jóvenes durante la muestra tuvimos visitas de alumnos de terciario y creo que en esos casos surgían preguntas que tenían que ver estaban relacionadas a cómo llevar esos textos a las aulas cómo abordarlos ¿no? con los chicos y también entraban en juego me parece las representaciones de infancia y de literatura infantil que tenía cada docente en formación ¿no? y que nos encontrábamos ahí con ellos en la muestra y podría decir que desde nuestro lugar lo que intentábamos propiciar era también poder reflexionar en torno al reconocer más que nada el posicionamiento político y el compromiso del docente que es el que elige cuáles son los textos que va a compartir con su grupo de alumnos ¿no? Respecto a las experiencias con adultos ya una vez que teníamos la muestra móvil que contábamos con la muestra para poder visitar distintos lugares fuimos al colegio de abogados de acá de Tucumán y esa fue una experiencia bastante distinta porque nos encontramos con personas que habían vivido la última dictadura pero que no tenían conocimiento de la producción del campo ¿no? Entonces en esos casos también el cuento de la planta de Bartolo sirvió de disparador para volver a ese pasado para dar cuenta de esas experiencias traumáticas y también para generar un espacio para compartir y transmitir ¿no? entre colegas porque me parece que fue como un espacio que se abrió para el diálogo de problemáticas que están latentes y dar lugar a eso así que bueno esperamos haber contestado la pregunta de Aimee muchas gracias y gracias Analia por la invitación gracias Gracias a ustedes perdón por obligarlas 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 a los cinco minutos pero era la oportunidad de tenerlos a todos juntos así que ahí vamos es el turno de Mila y de Carola no entiendo nada decían por el chat de YouTube quienes me escuchaban cuando Mila Cañón tuvo la ocurrencia de llevarme a hablar de Tía Durvie así a secas de sopetón en un espacio con más o menos como este pero mucho más abierto que mancana pensaba yo mi trabajo es ayudar a entender los textos a los que envío un trabajo en el que no la pifian creo que por eso me invitaron porque pensaron que yo iba a poder hacer lo mismo que hacen ellas error ellas no la pifian Mila y Carola trabajan en la Universidad Nacional de Merrill Plata Mila está a cargo de las cátedras de la Tía Infantil y Juvenil y Teoría de la Lectura y Carola enseña en el área de didáctica de la lengua y de la literatura de sus muchos textos elijo quedarme con uno no solo por su resonancia de Judith Butler y sus cuerpos que importan sino por referirse al programa de distribución de libros de literatura en todas las escuelas públicas del país llevado adelante por el Estado Nacional entre 2004 y 2015 Libros que importan la literatura para niños en la educación primaria es el título de ese libro envío simplemente a sus textos en línea y a la revista Catalejos que dirigen con entusiasmo y cedo la palabra a Carolina Pérez que ha pensado una pregunta en base a en los bordes la construcción de territorios educativos entre la universidad y el barrio Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es teniendo en cuenta sus inicios como grupo de extensión universitaria en 1999 y su amplia y valiosísima trayectoria si el 2001 tuvo algún impacto en las formas de concebir la propuesta y cómo se lee y se escribe con otras después de una crisis no sé si es muy pertinente pero la verdad es que cambió mi mirada al momento de leer el capítulo y experimentar las acciones que presentaron muchas gracias Gracias Carolina gracias por la pregunta buenas tardes a todos y a todas espero que estén bien hace muy poquito nos vimos con Analia en otro encuentro así que repetimos la experiencia agradezco mucho la pregunta éramos muy jóvenes vamos a decirlo así Carolina pasaron muchos años el artículo que escribimos para este segundo libro ya participamos en nanointervenciones tiene relación con nuestro proyecto comunitario pero también con nuestro proyecto docente de extensión de investigaciones un artículo que no sé si triangula circula muchísimos aspectos ambientes personas maravillosas personas que tenemos la suerte de tener en nuestros equipos así que me tengo que retrotraer a hace muchos años época de maternidades con Carola época de de reinstalación en el circuito universitario después de nuestra primera entrada nuestra primera beca así que hace veintipico de años los noventa esa es la pregunta en los noventa lo que estábamos era preocupadas preocupadas por la situación de la escuela teníamos muchas horas de secundario yo seguía teniendo mi pertenencia en la primaria de cada una de las cositas que fueron hablando se me ocurrían veinte mil para decir entre ellas lo que acaba de decir Sergio que nos duele tanto a quienes somos maestros y que es que quienes están privados de libertad no han terminado su escolaridad primaria pero nosotras éramos jóvenes estábamos maternando estábamos iniciando nuestras tesis primeras tesis de posgrado estábamos distribuidas en grupos de investigación que colgadas lo he dicho yo cuando me han entrevistado colgadas de grupos de investigación impertinentes digamos haciendo otras cosas y mientras tanto estábamos preocupadas por la escuela por la literatura para niños y niñas y jóvenes por la didáctica bueno era una mezcla de intereses y una falta de decisión importante en esa época entonces nos juntamos en un cafecito en frente de la universidad de nuestra facultad éramos cinco o seis personas plenas plenas de entusiasmo y de nada más y decidimos armar un grupo de extensión con algunos ejes que tenían que ver con la formación interna en principio o sea empezar a leer sobre la didáctica la lectura la escritura la literatura para niños niñas y jóvenes y hasta ahí llegábamos y un día dijimos bueno también hay que hacer algo y ese fue el 2001 o sea que si la pregunta es si costaba y costaba todo porque en realidad teníamos muy poco cargo en la universidad nuestra titular era la maravillosa Elena Stapich que nos formó nos acompañó y también acompañó principalmente mis delirios importantes de generar cosas y ella me decía y dale Mila y dale y ahí armamos las primeras jornadas de Gitanjáfora en el 2001 con ese pequeñísimo grupo y con un mínimo pero mínimo aporte de la facultad de humanidades que no entendía muy bien que era lo que queríamos hacer sobre todo porque aparte le pusimos Gitanjáfora el grupo y casi nadie podía pronunciar la palabra o sea que el decano se subía al escenario para presentar las jornadas las actividades y antes practicaba para ver cómo se podía decir Gitanjáfora sin equivocarse entonces era interesante fue interesante si la pregunta es si nos costó si nos costaban los 90 nos dolían los 90 nos dolía una escuela que por supuesto muchos acá son muy jóvenes no tenía ni tizas no solo no había libros sino que no había tizas no había libros no había bibliotecas había mucha pobreza me habías pedido que te interrumpiera cuando se hiciera el momento creo que termino de decir algo y que lo que armamos lo armamos a partir de la resistencia o sea que era alegría resistencia y trabajo y creo que el texto de Tere Andrueto que se llama resistencia nos puede acompañar en todo esto así que Caro te dejo bueno si no digo una palabra para que no nos pasemos por ahí el contraste entre esta situación que está describiendo Mila de desolación de escuelas sin tizas es la contraria a la situación que nos llevó a escribir el libro que Ana citó y bueno queríamos cerrar un minuto contándoles acerca de esta propuesta que se generó precisamente a partir de la alegría de recibir en las escuelas las cajas de libros que los que somos docentes si estamos aquí seguramente compartimos bueno y a partir de esa experiencia se nos ocurrió empezar a investigar sobre estas propuestas este es uno de los libros que publicamos sobre eso también hay que decirlo con una financiación del Infod que en ese momento empezó a financiar también proyectos de investigación en las instituciones terciarias no solo en la universidad bueno y de ahí seguimos interesadas en este tema y es otro de los objetos que estamos investigando el título libros que importan que obviamente se refiere al texto de Butler también se refiere a tu texto Ana de objetos que importan o sea es esa cadenita de Butler Ana Lía y bueno y aquí los objetos que importan fueron los libros que importan así que bueno eso muchas gracias a todos por invitarnos y por escucharnos y bueno por este espacio para compartir Gracias Caro gracias Mila excelente el control del tiempo genial si objetos que importan que en la editorial no me dejo publicarlo así yo me acuerdo que charlamos mucho sobre eso y quedó lengua y literatura en la escuela secundaria que no ha sido mucho más feo por eso hay que publicar en las editoriales universitarias que no se hinchan cuando se va a vender o no eso es lo genial entre tantas otras razones de las militantes voy a presentarlo a Isvan me gusta presentarlo a Isvan como artista visual como alguien que escribe mientras dibuja cuento siempre un cuento que le gustaba mucho a Vianfa otro artista de nuestra ciudad a Vianfa teníamos un showcito armado a Vianfa le gustara que cuando teníamos que presentar juntos algo yo tomara la palabra y contar un cuento que en realidad viene del filósofo Jacques Derrida que pone en lugar central pone en lugar central de los libros con ilustraciones de escritura hay un texto de Derrida que se llama Ilustrar dice él y justamente habla del lugar de los dibujos como otra escritura como una ilustración en los libros de filosofía y en los libros en general y a Vianfa le gustaba que yo contara ese cuento de toda la producción de Isvan quiero detenerme en una poco conocida vosotras las consiguen y acá quiero contar una palabra que usé me encantó porque empecé a aprender ya con los mails que nos mandábamos antes de esta presentación yo le ponía a Isvan un collage creo que se puede llamar así corregime Isvan y Isvan me dice esto maravilloso yo quiero leer perdón porque no le pedí permiso lo estoy haciendo de soquetón dice en respuesta a tu pregunta mis trabajos con papel y atenti que acá no es una clase son y no son collage técnicamente collage implica perdón Isvan porque no te pregunté si podía leerlo lo estoy leyendo en público implica mezcla de materiales y yo no mezclo es puro papel pero popularmente eso igual se entiende como collage yo le digo generalmente me escuchen porque acá creo que hay una categoría recorte de papel recorte de papel para ser más preciso pero decirle collage está bien que tanto bueno entonces voy quiero detenerme en el recorte de papel que le había regalado a Claudio Lizárraga en 2003 cuando organizamos un congreso de literatura para las infancias un recorte de papel que estaba ahí como estandarte de una posición de una manera de hacer cosas con el arte y que lo acompañó Claudio en su oficina durante todos los años de su vida prematuramente interrumpida hay un libro por salir en Vera Cartonera por la colección que dirige Patricia Torres hay textos en línea entre otros en una revista que lleva adelante Claudio Santiago de Naciones hay tanto infan que me quedo acá como prometo entonces le dejo la palabra a Guillermina Uguene que es quien pensó una pregunta a partir del texto escenario y papel tablero y papelito experiencias de lectura de libros ilustrados hola a todos me escuchan bien porque tengo problemas con el micrófono ¿se escucha? genial bueno hola Itzvan te quería preguntar ¿cómo pensás la mediación de la literatura que es etiquetada catalogada clasificada como para niños en un espacio como el nivel secundario? pensaba por ejemplo lo interesante del trabajo con libros álbumes que como vos decís tienen presentan como un particular nudo entre ilustración y texto así que esa es mi pregunta gracias Guillermina por la pregunta primero gracias Ana por esa presentación gracias a vos a Ivana a Patricia por esta edición divina y por ese título que creo que es el libro teórico de divulgación como sea con título más lindo que hay en el planeta porque o sea más allá de la anécdota una pretensión es lo más provocativo que hay y me encanta provocar así que obviamente ese título me encantó Guise tu pregunta me encantó porque lo que hago yo en mis presentaciones y mi artículo tiene todo que ver estrictamente con mis presentaciones y mis shows que como me gusta mucho el escenario me gusta mucho divulgar divulgar la literatura infantil sobre todo los libros álbumes los libros objetos el diálogo texto-imagen y texto-imagen del cuerpo del libro con el cuerpo del lector y de las lectoras que están enfrente entonces me gusta mucho esa participación y el artículo ancla directamente ahí de alguna manera quizás sistematizando toda esa cantidad de cosas que hago en los escenarios sean cuales sean aula salón de actos escenario de teatro o sea esto lo primero a decir y en esto de cómo funciona eso en la secundaria es muy importante uno en esas experiencias por eso por eso lo recalco siempre cuenta con el factor sorpresa uno no es el docente o la docente que está todos los días con los chicos entonces siempre uno es alguien invitado invitado prestigiado anunciado desde un lugar de prestigio anunciado en cartelera en redes sociales en cuaderno de comunicaciones como alguien que viene a decir algo que va a ser único quizás en el año o quizás en muchos años entonces uno siempre cuenta con el factor sorpresa este que es algo muy a favor de cualquier persona que cae desde la fuera hacia el adentro de la escuela entonces eso cuenta mucho en cualquier nivel de la escuela y en la secundaria es algo que también cuenta y funciona por supuesto que funciona las diferencias que hay entre secundaria primaria e inicial dentro del contexto escolar para un sujeto así que cae desde el universo exterior es que uno con el grupo de la secundaria se encuentra en dos formas una es cuando invita a una escuela secundaria concretamente entonces uno se va a encontrar con esos chicos y chicas que están en la secundaria entonces este encuentro empieza frecuentemente con todos estos adolescentes tirados en el piso como diciendo yo en esto yo estoy mucho más allá de todo esto la otra forma es en una invitación en donde participan todos los niveles entonces los de secundaria están atrás de todo en primer en primer flanco de salón de actos están los de carril de infantes en el segundo nivel está primaria y al final se quedaron los de secundaria que quedan todos paraditos como cruzados de brazos así mirando tenemos la obligación de estar acá ¿no? entonces la participación ahí mía como yo llegando desde ese mundo exterior termina siendo siempre la misma desde lo que voy a hacer o sea presentar eso que es el libro álbum el teatro infantil la ilustración el texto lo narrado desde un espacio que siempre hago desde una cosa muy show muy armada como lo que realmente finalmente es un show pero que sea para chiquitos chiquitos o sea para grandes leo lo mismo hago lo mismo con la única diferenciación que cuando es exclusivamente para secundaria lo hago desde un lugar en donde acoto más más cosas direccionadas a un saber que digamos que ronda esa edad y cuando es para un todo punto mezclo cosas dirigidas a secundaria con cosas con chistecitos dirigidos a primaria y a nivel inicial que sé que además seguro que van a suscitar aunque sea la risita irónica de esa gente de dieciséis diecisiete y siete años y siempre siempre lo que hago es intervenir físicamente en ese cuerpo que constituye la secundaria o sea me bajo del escenario o me corro del frente de la aula y me voy a meter si están tirados en el piso me meto y salto entre los cuerpos o sea leyendo y mostrando que pongamos las bandas de muebles libros objetos o sea tengo muchos libros objetos entonces voy mostrando y se los voy mostrando y se los meto en la cara en el piso y entonces eso desconstractura esa resistencia y si están en el si estoy en un universo del salón de actos con todos los niveles juntos me voy hasta el fondo siempre pido micrófono inalámbrico inalámbrico micrófono corbatero o de trincha para poder meterme en el fondo e ir hasta hasta ese fondo que estaba tan porque los que están en el fondo están como muy asegurados de que no les va a pasar nada no me voy allá e intervengo ahí y les hago decir cosas se mueren de risa porque aparte siempre a quienes agarro porque agarro a uno a una o sea algunos sueltos que entran como entran como a rebujarse así y todos se ríen y ahí se descontractura todo y entonces para cerrar para cerrar cierro con una anécdota de una vez en donde en una escuela a la que fui exclusivamente para secundaria uno de los chicos en apariencia uno de los más problemáticos la docente después me contaba que antes de entrar había hecho la escenita en la puerta esa escenita muy típica de la adolescencia yo tengo mis derechos y dentro de mis derechos está el no entrar ahí adentro porque yo ahí no entro y entonces la maestra le explicaba que este es todo su derecho pero el derecho de la escuela es que vos aprendas y te metas en este adentro porque es algo que ofrece la escuela el chico se metió obviamente cuando termina el evento que no le pasan todas estas cosas que acabo de escribir los chicos se comprometen ese ahí fue el último en irse y tuvieron que sacarlo diciéndole que parte de los derechos de la escuela era decirle a él que tenía que ir a otra clase porque se había quedado mirando los libros que yo había presentado mirándolo pero así en detalle porque necesitaba verlo porque se quedó prendado ese es el funcionamiento que uno espera que pase en la en la secundaria ¿no? eso gracias gracias Guille por esa pregunta muy interesante me encantó muchísimas gracias realmente Analia da para seguir con cada una de las intervenciones apasionantes pero aparte yo te digo contá conmigo para las clases o sea que quieren hacer esas cosas me llamás nos hacemos una clase o intervenciones entre distintas gentes del grupo no, no es interesantísimo ahora cuando cuando saques tu libro en la colección de Pato no, me volvió la energía 2003 casi me sentí joven como joven en aquellos años esto explica por qué esto explica por qué vos podés dar talleres Sergio por las talleres y yo puedo dar teoría literaria esto explica muchas cosas esto explica muchas cosas esto que se genera sigue hasta por la pantalla gracias Isman bueno es mi turno perdón porque estemos así como nos apuro con los tiempos pero es mi turno de presentar a Facundo Nieto Facundo bueno yo digo que no voy a hablar y voy a hablar no voy a no voy a detener en segundas letras discursos oficiales sobre la lectura en la escuela secundaria 2003-2013 la versión libro de la tutela y doctoral que es una coedición entre UNT y UNL yo estaba emperrada que quería un libro en UNT y Facu en UNL así que hicimos una asociación lícita tampoco voy a hablar de antinomias si bueno no es el más conocido sino de una intervención colectiva reciente sobre la que también vuelve este capítulo el capítulo de reflexiones sobre un manual queer y es un libro que está recién salido de la editorial llamado Zarpado con una serie de manuales que descollan por su modo absolutamente incontestable de articular los contenidos de literatura con los contenidos de este y de discutir la enseñanza ocasional de estos contenidos en la educación afintigna dejo sin más la palabra a Vera Larker que es parte del colectivo de Vera Cartonera junto a Julián Fisto han pensado una pregunta a partir del capítulo de Facundo que además Vera está impuntando una investigación sobre la institucionalización de los estudios de efectos genéricos en la Argentina junto con Roberto Begani también que lo vi por ahí que está trabajando esto mismo en la Water te dejo la palabra a Vera bueno hola hola a todos bueno Facundo en principio nuestro agradecimiento y felicitaciones no solo por el hermoso capítulo sino también por el trabajo en la producción del manual zarpado que quedamos la verdad muy ansiosas por consultar nuestras inquietudes con Juli cuando tras leer el artículo se lenta en dos direcciones en primer lugar nos preguntamos por el espacio que la teoría y la crítica literaria queer ocupan en dicho material escolar y nos preguntamos si es posible pensar como bien señalás en el artículo quizás a modo de envíos textos teóricos o críticos que coadyuven a la desarticulación de lecturas que propician estas representaciones cisteropatriarcales con las que busca combatir un poco un poco el manual y pensando más que nada en lecturas críticas cristalizadas de textos canónicos que suelen caer en el aula cómo se articularían entonces quizás estos textos con los contenidos de literatura IESI atendiendo las especificidades de ambas áreas y por otra parte nos interesaría que nos cueste un poco más sobre las experiencias de residencias entendidas como prácticas extensionistas y la potencia que este tipo de intervenciones tiene tanto en la formación de docentes de letras como en el establecimiento de un vínculo de la institución universitaria con el territorio yo no soy cortita y alté como las otras preguntas pero bueno muchas gracias bueno eso igual me deja el margen para explayar un poco más entonces gracias vera bueno muchísimas gracias por la pregunta y quería agradecerle mucho a Ivana a Patricia y a Analia por esta invitación a esta reunión y por supuesto a participar del libro me sumo a los agradecimientos de quienes me antecedieron en la palabra pero también quiero agradecer particularmente a Analia la generosidad no solo en la difusión en la divulgación en la promoción de los trabajos que hacen sus colegas que hacemos sus colegas sino también en convertirlos en objetos de enseñanza y aprendizaje me parece que eso es absolutamente valioso en objetos de estudio así que eso lo quiero agradecer muy especialmente a ver querría para hacer una pequeña introducción antes de como para contextualizar un poco de dónde es que aparece Zarpado y después si voy a la pregunta que me hizo Vera yo trabajo en dos universidades del conurbano bonaerense muy distintas entre sí pero que tienen algo en común que es la particularidad de que en las dos la carrera de letras no tiene una existencia de diez años no llega a los diez años es decir yo trabajo en una carrera de letras histórica de una universidad que tenga una carrera de digamos de letras de más de dos décadas esto implica varias cosas en el caso particular de la universidad nacional de general Sarmiento que es donde hicimos este libro una de las cuestiones particulares es que podríamos decir que 2015 fue una especie de barajar de nuevo en el momento en que irrumpe la carrera de lengua y literatura como se llama ahí y esto modifica nuestras tareas las de docencia y por supuesto consecuentemente las de investigación y las de extensión esto implica por qué tan hace tan poquito tiempo mucho menos tiempo del que nos hubiera gustado algunas personas como Damián Martínez que es uno de los coautores del libro y yo nos sumamos a proyectos de investigación hacia aquel momento 2015 sobre literatura sobre todo literatura infantil y juvenil y diversidad sexogenérica que eran los temas que veníamos trabajando como asistemáticamente que veníamos leyendo asistemáticamente y que a partir de ahí empezamos a trabajarlos de esa época es cuando escribimos algunos artículos uno de los cuales tuvo la generosidad Carolina Cuesta de publicar en el Tondo de Astier un artículo de Damián que publicó Facu Saxe y Laura Arnés en un libro que se llamó Escenas lesbianas bueno algunos otros trabajos que en algún momento queremos reunir con Damián de manera tal que ese es como el inicio es decir que el libro o esta serie de libros a mí me gusta llamarlos libros chiquitos recién hablaban de libros que importan y a mí me gusta mucho además de ese título el título libros chiquitos que es uno de los últimos libros que llegó a publicar Tamara Kamesain que es bellísimo donde habla de géneros menores de libros chiquitos en extensión habla hay un capítulo que se llama lectores chiquites para hablar de cómo leían su nieto y su nieta y esos libros empiezan a pertenecer de alguna manera en aquel momento yendo ahora sí lo juro a la pregunta que me hacía Vera a ver indudablemente cuando uno compara aquellos trabajos a los que estaba haciendo referencia de investigación y que seguimos haciendo con el grupo de investigación con estos que son libros de texto las teorías y la crítica la teoría y la crítica queer realmente tienen una mayor visibilidad indudablemente en un trabajo de investigación el libro de texto en el libro de texto están por supuesto presentes pero de otro modo un material didáctico implica necesariamente otro tipo de abordaje es otro género por lo tanto es otro ámbito u otro destinatario lectores chiquites porque además está destinado a chicos chicas niños niñas adolescentes de entre 11 y 14 años ese es el lector previsto por esta serie de libritos y porque por otra parte además de las teorías queer y de la crítica queer ahí también tiene que haber una teoría sobre la lectura sobre la escritura es decir que las teorías conviven con otros discursos como por ejemplo también los documentos curriculares los lineamientos curriculares sobre ese que muchas veces están en tensión con la teoría queer aún sabiendo que la teoría queer no es un bloque homogéneo pero aún suponiendo que lo fuera están en tensión esos lineamientos curriculares con muchas de las cosas que allí aparecen de modo que un poco ese título bartesiano al que le agregué queer reflexiones sobre un manual al que llegó a partir de ese texto de Bombini incluido la trama de los textos que creo que se llamaba para leer el manual donde también analizaba al igual que Roland Barth los manuales más que ese aditamento de queer más que para hacer referencia a un marco teórico explícito está puesto para hablar de un manual en disidencia podríamos traducir es decir un manual que escapa a ese afán totalizador que si tenían aquellos manuales que se cumplieron objeto de estudio de Roland Barth o de Bombini en el caso de la trama de los textos creo que indudablemente los envíos a la teoría y a la crítica queer para desarticular lecturas cristalizadas de textos clásicos en la escuela y que abonan a lecturas cis-heteropatriarcales digamos tiene toda la potencia tiene tanta potencia como el mismo concepto de envíos que emplean a Liga digo sin ir más lejos para mencionar un texto clásico textos clásicos dentro de la escuela primaria o de la escuela secundaria creo que después de Judith Butler ya no es posible leer del mismo modo un cuento de los hermanos Grimm digamos ya no es posible pensarlo las cosas que allí pasan en términos de núcleos narrativos que están puestos allí con una función de hacer avanzar el relato digamos sí son núcleos narrativos impregnados de ideologías cis-heteropatriarcal sin dudas recién creo que Laura García mencionaba a Laura a Laura de Betach y pensaba en relación con esto no necesariamente es la teoría y la crítica queer aquella cuyos envíos permitirían desarticular lecturas me parece que hay textos críticos me estaba acordando ahora de un artículo muy lindo que escribió Mila Cañón junto con Elena Stapich sobre Laura de Betach que no está anclado necesariamente en las teorías queer y que sin embargo desde una perspectiva de género logra iluminar de un modo diferente la producción de una autora y la literatura infantil y juvenil en general entonces bueno me parece que creo que indudablemente la teoría la crítica permiten desarticular ese tipo de lecturas y empezar a y entre paréntesis a veces cuando se habla de lecturas cristalizadas en la escuela creo que también tenemos que reconocer que esas lecturas cristalizadas que circulan en la escuela fueron productos también de muchas teorías y críticas y que es frialmente digo porque si no parece que la escuela es la que por sí sola va cristalizando y va perpetuando con cierta irercia y este artículo de Mila y de Elena Stapich me permiten también ir a otra parte de la pregunta que me hacía Vera que es la cuestión de la articulación entre contenidos de ese y contenidos de literatura y atendiendo la especificidad de cada una de esas esferas creo que por ahí para responderlo más o menos rápidamente y no extenderme mucho creo que esa articulación puede pensarse exactamente igual que cuando un docente una docente en la escuela hacen una planificación y en una de las unidades ponen como título literatura y dictadura o literatura y violencia ecológica o literatura y animalidad literatura y sexualidad es decir me parece que esa articulación pasa por reconocer que existen una serie de llamémoslos discursos sociales materiales ideológicos estructuras del sentir como queramos que la literatura procesa a partir de procedimientos formales específicos y retomando ese artículo ahí creo recordar que Mila y Elena lo que hacían era tomar justamente los discursos feministas para mostrar cómo la literatura de Laura de Betach los procesa a partir de procedimientos específicos por ejemplo el uso de la intertextualidad no paródica en alguno de los cuentos de modo que bueno y creo que si no existiera esa articulación ahí sí caeríamos en aquello que Bombini hablaba o denominaba usufructo el uso del texto literario al que se le da la espalda porque en realidad se quiere llegar a otra cosa creo que ahí es donde se da esa articulación en relación con la última parte y cierro con esto que es el vínculo entre residencia y extensionismo y volviendo a lo que señalaba como introducción en una carrera donde recién ahora tenemos nuestra quinta cohorte de residentes ayer tuve la primera y última clase presencial después de un año con todos mis estudiantes y esa es la quinta cohorte es de imaginar que el trabajo de armado de una residencia es extremadamente artesanal yo estudié en una universidad que tenía una carrera de letras histórica es decir uno sabía que había acuerdos institucionales y que más allá del nombre y apellido de quien fuera el docente la docente con quien fuéramos a trabajar eran cuatro o cinco instituciones y tocaba trabajar con tercero B y esa era la indicación acá estamos recién empezando a armar los vínculos institucionales es una relación muy de cara a cara es ir conociendo otra vez para citarla en Alía el aula de literatura firmada con nombre y apellido de la persona que nos abre esas puertas como también la de quien nos cierra las puertas y nos dice no la verdad no quiero trabajar no quiero recibir residentes no quiero recibir practicantes en qué sentido creo que eso tiene un vínculo o relacionado con el extensionismo creo que en que por una parte el visitar esas aulas nos ha permitido en tanto universidad empezar a prestar atención creo que alguien me parece que Mónica Bernabé hablaba de leer los libros que conforman una comunidad me hacía acordar a esto de cuántos libros no leíamos aun cuando formaban parte de una comunidad de lectores que se ubica en una escuela a tres cuadras de la universidad nunca nos hubiéramos puesto a estudiar libros de María Brandana Gravos secretísima virtual y secretísima real por ejemplo como universidad hubiéramos subsistido y hubiéramos seguido haciendo nuestras investigaciones sin ningún inconveniente es decir nos llevó a mirar lo que pasa en la escuela a estudiar lo que pasa en la escuela a leer a aprender que me parece que es una de las partes del vínculo extensionista y creo que también hay cierta retroalimentación porque me parece que a medida que va avanzando el trabajo y que los y las practicantes van transitando las escuelas allí también van quedando textos que novedosos que escapan al canon escolar que renuevan el corpus que se trabaja en las aulas y sobre todo modos de abordar el estudio de la literatura o modos de abordar el trabajo con la literatura en el aula que no digo que van reemplazando de ningún modo pero al menos empiezan a convivir con esas propuestas deteccionistas para citarla de nuevo a Analia con esos cuestionarios tradicionales con esas fichas de análisis que parecen ser parte de la dinámica escolar pero que creemos que podemos ir dejando sobre eso otras huellas para ver otros modos de trabajo con el texto literario y en ese sentido apostamos a que Zarpado pueda dejar alguna pequeña huella en ese trabajo muchas gracias espero no haberme extendido mucho muchas gracias me quedaría repreguntando un montón pero gracias es genial que pase esto porque como hacemos la agenda para Vera no solo para la cátedra el 18 de febrero creo que tenemos una agenda ahí bastante importante para repensar por todos los hilos que se fueron tejiendo que son increíbles escucharlos a todos ustedes maravilloso yo sabía que iba a pasar esto por eso los quería juntar a todos y hablando de que se nos extendió un poquitito más Mili Rodríguez que es una de nuestras estudiantes tenía que retirar entonces la pregunta para Claudia desde Mili la voy a hacer yo pero es una pregunta que hizo Mili que la voy a leer tal cual ella la escribió me toca presentar a Claudia que enseña a Claudia Santiago que enseña en postadas en la Universidad Nacional de Misiones específicamente en las cátedras de práctica en letra de sus publicaciones quiero destacar la revista Capichuá de Literatura Infantil Juvenil su primer número está datado en octubre de 2018 ojalá si ya no está y no la encontré por torpeza porque cuando hoy hablé de Isman dije que estaba online creo que es un deseo porque no estoy segura si la revista yo soy muy torpe con la web si está disponible en línea lo digo porque hay ahí envíos a quienes trabajan por ejemplo sobre literaturas para las infancias desde diferentes lugares de Argentina es algo que me parece súper importante y tiene que ver con esto que es un tema que estaba también en relación con las empírias las bases empíricas de nuestras investigaciones y una mirada que vaya más allá de los espacios por los que siempre todos vamos a visitar bueno entonces no le dejo la palabra a Mili sino que te voy a hacer yo la pregunta que te decía Mili Claudia sobre tu texto instalaciones poéticas en los pasadizos del espacio y del tiempo Mili te preguntaba ¿cómo poder pensar o habilitar esos nuevos espacios en nuestras propias prácticas si se pensaron o implementaron de alguna manera en contexto de pandemia? bueno muchas gracias por la invitación a Analia a Patricia y a Ivana no quiero dejar de decir que anoche disfruté de transitar por todo el libro y me sentí invitada a habitar un nido amigo pero no para quedarme sino para reconocerme para aprender entre otras y otros y para remontar un vuelo diferente así que por todo lo escuchaba hasta hoy no me equivoco en que realmente me voy de esta reunión de hoy enriquecida con muchas cosas que estoy anotando vale aclarar para contestar la pregunta de Mili que yo soy profesora con dos compañeras más con dos colegas más de la práctica tres en otros lados se llama la residencia cómo poder pensar o habilitar esos nuevos espacios en nuestras propias prácticas cuando traté de bosquejar una respuesta pensé cómo lo hacemos nosotros cómo se puede después de leer el artículo cómo pueden imaginar que nosotros trabajamos la producción de las instalaciones y lo primero que sucede en el aula de la práctica de la residencia es los primeros días de marzo un gran entusiasmo porque ellos llegan contentos por fin a la práctica por fin vamos a salir al territorio por fin estamos en la práctica y la primera pregunta que nos hacemos nosotras es pero ¿y qué pasó todo este otro tiempo? ¿a dónde estuvo la práctica? ¿qué pasó con las experiencias? ¿qué experiencias traen constituidas como prácticas que no son leídas como prácticas? entonces a partir de ahí la primera instalación es un ejercicio que hacemos en el aula puertas adentro no podemos pensar en salir sino que lo hacemos adentro y lo primero que pensamos y ahí quiero recuperar una reflexión de Facundo es que esas huellas que traen de lo aprendido cómo aprendí a leer a escribir cómo leo una poesía un cuento viene atravesado por sus geografías escolares y por cuatro años o tres años de universidad eso está intacto con lo cual empezamos a desafiarnos y a pensar que no vale solo contar una lectura teórica de privada trabajar textos teóricos sobre la lectura cómo abordar la lectura y la escritura porque también otra vez quedaba encriptado como bueno este es el texto que me dieron esta es la teoría con texto y nada más cómo hacíamos para interpelarlos desde sus propias biografías entonces lo que empezamos a hacer bueno Claudia tuvo un problema con la conexión cuando la recupere retomamos la conversación con ella y mientras tanto bueno me toca presentarla a Beatriz Botero permítanme contar que la conversación con Beatriz que enseña en la Universidad Nacional de Villa María empezó mucho antes de esta clase cuando les pedí a los autores que escribían en este libro una mínima biografía una conversación que tuvimos con Beatriz que resalta la importancia de estudiar documentar y sumar cómo se institucionalizaron las letras en cada universidad y o Instituto de Formación Superior de Argentina una conversación que muestra lo que se vino charlando en las últimas presentaciones una conversación que muestra la diseminación de palabras que solo por comodidad podemos reconocer como las mismas como diría Derrida fármaco veneno y también remedio cito a Bea como la llama Pato Torres en un discurso en tercera persona cito un texto de un autoanálisis cuando cursaba la carrera de grado hace muchos años comenzó a advertir con pena se vea en tercera que el oficio es lo que venía diciendo Claudia por recién que el oficio de enseñar en las escuelas era visto como una tarea de segunda categoría en las universidades incluso paradójicamente en algunas carreras de formación docente quizá por eso y como acto de resistencia se dedicó con fervor a la educación sin dejar nunca de estudiar con el paso de los años también descubrió que Lassie los estudiantes que llegan al nivel superior en carreras ligadas a la literatura se encuentran muchas veces con propuestas que arraigan de tal manera en asuntos teóricos que obturan una experiencia plena de lecturas y escrituras así como de contacto directo con poetas y escritores en su universidad y en consecuencia se volvió una fervor subtencionista con el propósito de abonar investigación y extensión con la tarea educativa no solo hacia la comunidad sino para la formación y la alegría de la propia comunidad del aula esto escribí a Bea entonces yo digo prolífica discusión con Gustavo Gombini aunque en un lugar no apropiado para tener una discusión hablo de una instancia de concurso sobre el término teoría nos conocimos así con Gustavo peleando sobre el término teoría y su declinación en la UBA y en la declinación por cómo se declina no por qué decline por su cómo se declinan haciendo cosas totalmente distinto en la UBA en el 2001 cuando me tomó el concurso Gustavo y en el litoral en el 2001 eran dos cosas distintas entonces digo me hizo aclarar un poco cómo empezamos conversando con Bea porque claro cuando Bea me cuenta este cuento yo podría haberle contado otro por eso estudiamos institucionalización no me quiero demorar simplemente resalto más de una teoría en un tiempo que solo es sincrónico si se lo mide con los relojes no hablo de destiempo tampoco eso sería ubicar el reloj en el polo central acá en el caso sería la UBA o Rosario no hablo de modos diferentes de articulación de las disciplinas en cada espacio institucional gracias Bea por permitirme contar este cuento mientras voy cerrando mi participación porque ya después que vos hables va a tomar la palabra Pato Torres que va a ser quien va a cerrar esta conversación la pregunta que tonta me acelere no le di el pie a María Victoria María Victoria perdón María Victoria Ritiner Basáez y Victoria Cuello son quienes te van a hacer la pregunta final perdón bueno muchas gracias a todos por todas sus intervenciones estuvo la verdad súper interesante el encuentro y bueno Beatriz en el capítulo para introducir mi pregunta veo que focalizas como en dos puntos que para mí son muy movilizadores por un lado la vinculación que es insolvayable ya entre la poesía y la música y por otro lado también la falta de espacios que propongan y que pongan en cuestión las prácticas de escritura creativa en las carreras de letra de letras perdón en relación con esto primero existen nuevos paradigmas que experimentan y también trabajan con la hibridación y la transdisciplina y exploran justamente la potencia y ponen en tensión las fronteras entre la poesía y la música y bueno distintas otras disciplinas pero fundamentalmente en este caso poesía y música en este sentido pensaron darles un lugar y qué lugar a esas prácticas en sus prácticas extensionistas y en relación con la segunda parte justamente un desplazamiento hacia la producción creativa creo que permite visibilizar que en la universidad en las aulas hay muchos artistas y poetas que siempre terminamos saliendo a buscar lo que no encontramos en la universidad salimos afuera a buscarlo entonces en ese sentido me parecía interesante dentro de las prácticas extensionistas invertir los roles e invitar a los estudiantes es como una pregunta y a la vez una propuesta invitar a estudiantes a traer sus experiencias de formación creativa a la universidad Victoria no sé si vos querés plantearle tu pregunta ahora o porque en tu caso me ha pasado algo raro que es que tenés dos preguntas es algo que no sucedió en otro caso pero porque bueno no se pusieron de acuerdo las chicas hicieron dos y bueno que vayan dos total es la última y ya no aguantan un ratito más la dejamos responder a Bea y después todavía vas vos yo prefiero que o que te pregunte sí y yo luego te pregunto dale se escucha sí se te escucha bárbaro perfecto bueno antes que nada buenas tardes a todas y a todos ya quiero decir que bueno valoro la oportunidad de poder escucharlos así que gracias con respecto a la lectura del texto de Beatriz debo decir bueno en principio que me sentí atraída hacia el mismo porque a simple vista el título reunía dos temas que me apasionan de diferentes modos la música la poesía y bueno todo ello pensado en un contexto de universidad pública comparto ese sentimiento que Beatriz plantea inicialmente sobre su genuina motivación al pensar en esto de la necesidad de ofrecer algo más a sus alumnos un espacio que continúe con la función educadora pero que asimismo se vuelve más humano y más sensible al darle esta prioridad a la producción y divulgación de muchos de artistas diferentes más allá de ser estudiantes universitarios o no por lo tanto bueno en dicho texto me encontré con nociones que ya he escuchado anteriormente en relación con la poesía y la música como por ejemplo ritmo o memoria y asimismo también con otras concepciones que no había tenido en cuenta antes como la de aula abierta experiencia del arte y extensión del aula que me llamaron la atención de este modo mi pregunta surge a partir de poner en relación estas tres ideas que fueron novedosas al menos para mí y es la siguiente si considera que la mejor forma quizás de encuentro para la articulación de música y de poesía es la implementación de esto del aula pública ¿no? y por qué gracias bueno buenas tardes holas a todos de nuevo como ustedes han escuchado me llevaría una hora y media solamente recuperar este porque más que preguntas han sido de parte de María Victoria y de Victoria intervenciones absolutamente interesantes que vienen más bien a enriquecer lo que yo escribí pero antes antes de responder quiero por supuesto como hemos hecho todos y todas agradecer genuina y sinceramente a Analia a Patri y a Ivana esta posibilidad porque la verdad es que desde mi humilde lugar de trabajadora en una universidad pública del interior del interior siento una siento que es un verdadero privilegio estar en este libro a la par de gente de los grandes autores y autoras que hemos seguido a lo largo de tantos años y sobre todo agradezco la oportunidad que me dieron de escribir cuando me escribe Patri me dice ¿por qué no escribís sobre esa experiencia que ustedes están llevando adelante en la Universidad de Villa María? Digo la oportunidad de escribir sobre esa amalgama o esa articulación entre la enseñanza y la extensión es por demás inédito digamos la actividad de extensión aun cuando sea mucha y sea buena siempre se diluye y queda por fuera de parecida siempre que la investigación más bien que la enseñanza más bien amalgama con la investigación bueno dicho esto me tuve que hacer un machete como hace Ana porque creo que de las intervenciones de las preguntas de las chicas de las dos victorias y también de lo que tomaste Ana tan generosamente de esa presentación que yo hice para presentarme a los alumnos de didáctica creo que de ahí surgen al menos cinco interrogantes que por lo menos voy a apuntear ¿no? de hecho me quedé pensando en esa me quedé pensando y volví a pensar todos estos días ¿no? en torno a ese concepto o ese término que Analia nos ayuda a revisar en torno a la teoría ¿no? ese término que puede ser ambiguo que es amplio que siempre está en disputa y repasando en estos días ese libro maravilloso que recupera el seminario que dictó Josefina Ludmer en 1985 a la UBA encontré algo que ella dice y que responde o que dice mucho mejor lo que yo quise decir ella dice que la escuela ella dice la escuela primaria pero yo creo que se puede decir desde la primaria enseña un solo modo de leer literatura y acá es donde también empiezo a responder a las preguntas de las estudiantes nuestras carreras de letras también lo digo con mucha humildad porque no puedo hablar en nombre de las universidades ni de las universidades públicas sino apenas de las universidades por las que yo he transitado transito o me encuentro en congresos las escuelas las carreras de letras a diferencia de las carreras clásicas de arte o de música que tiene como objeto de estudio un arte que es la literatura no piensan no están pensadas para la producción toda producción que se genera en el transcurso de las carreras de letras de grado estoy hablando de licenciaturas o profesorados las escrituras que se piden siempre están en torno o rondan en lo que se denomina escritura académica bueno María Victoria me pregunta si pensamos en espacios híbridos entre la música y la poesía en prácticas extensionistas para quienes no hayan leído el artículo bueno lo que cuento ahí es una experiencia un programa que llevamos adelante a lo largo de varios años mucho esfuerzo que tuvo el particular nombre de la musa que los parió respondiendo entonces a esta pregunta de María Victoria si pensamos en espacios híbridos sí desde luego en la universidad existe la carrera de diseño audiovisual entonces por ejemplo una de las experiencias es enviar a la cátedra de animación los poemas que se producen en espacios de taller donde yo estoy a cargo y entonces ahí ya se produce ¿no es cierto? un diálogo muy rico entre los estudiantes también por supuesto pensamos hemos integrado durante dos años un programa de investigación en artes donde aparece muy fuertemente el concepto también tan amplio de performance ¿no? o de lo performático entonces pensamos a partir de ahí experiencias performáticas donde la poesía y la música no sean dos disciplinas que en todo caso se ponen una al lado de la otra sino que las pensamos desde posibles funciones y por eso siempre el programa invitó a poetas algunos y algunas muy reconocidos y otros más del plano local poetas y músicos y la la digamos el trabajo o la sí lo que les proponemos cuando nos invitamos a la universidad además de por supuesto leer su poesía cantar música es dialogar entre sí y con nosotros acerca de esas posibles funciones ¿no? sobre todo desde la poesía por ejemplo cómo funcionan conceptos que las chicas también preguntaban de ritmo de tono de intensidad que vienen tanto desde la música y que por ahí los estudiantes de letras no tenemos una respuesta tan precisa en el único caso en que no invitamos a poetas fue cuando la invitamos a Liliana Herrero bueno un poco por el propio peso de su figura ¿no? traerla a Liliana Herrero a Villa María fue un esfuerzo muy grande al que ella respondió con una generosidad impresionante y en su caso este conversamos pudimos conversar con ella acerca del del trabajo que ella ejecuta o del proceso de tomar una canción ya que una canción que ya existe y desde la interpretación desde la lectura de lo poético de esa canción generar una versión propia ¿no? original eso lo pudimos discutir con ella y creo que bueno evidentemente es uno de los aspectos como más bueno reconocidos de su estilo la segunda pregunta de María Victoria es sobre si pensamos en invertir la situación de que las y los estudiantes de letras escriban poesía por fuera de las aulas bueno sí por cierto esa fue una de las preocupaciones más más grandes ¿no? preguntarnos qué pasa con las carreras de letras porque todos o casi todos elegimos esta carrera porque somos grandes lectores y la lectura lleva a la escritura todos borroneamos por ahí algún poema un texto narrativo y luego eso no tiene lugar en el propio espacio académico ¿no? entonces lo que cuento rápidamente es que en un taller en el que estamos una cátedra bastante grande del cual soy responsable trabajamos la producción de escritura de ficción escritura poética desobedeciendo el plan de estudios porque el plan de estudios establece los contenidos mínimos que ese taller no era para eso bueno luego Victoria me pregunta acerca de por qué pienso la extensión universitaria también como un espacio para darles algo más a los estudiantes bueno no hay que leer en eso o sea me anticipo que no debemos leer en esa afirmación ningún acuse de estigmatización de los estudiantes para nada más bien un concepto de extensionismo o de la misión universitaria de la extensión que no sea solamente el dar hacia afuera algo que aparece en la universidad como resultado y luego se lleva a la comunidad sino generar espacios como dije recién donde la enseñanza y la extensión no solo se articulen sino donde se borren o se desdibujen esos bordes y eso bueno como lo llevamos adelante trayendo a la universidad poetas y escritores que puedan interactuar directamente en los espacios de aula con nuestros estudiantes y con nosotros porque creemos y esto sí es central que eso es parte sustantiva de la formación docente y no solo un plus o una cosa del cada tanto bueno finalmente Victoria me pregunta acerca de conceptos que hayo en mi artículo como aula abierta experiencia del arte extensión del aula bueno por cierto creo que es una gran lectora muy buena porque son conceptos que resumen o sintetizan lo que hemos querido contar la idea de aula abierta no sé si está teorizada o si existe un concepto o cierto consenso lo tomamos como pensando un poco en la idea de cátedra abierta ¿no es cierto? pero diferencia la cátedra abierta donde desde la universidad se abre el espacio para quien quiera sumarse y participar con la diferencia de que en este caso no se trata de catedráticos ¿no? quienes toman la palabra sino de artistas poetas y músicos poetas y músiques que este justamente asumen la palabra no tanto para explicar o para exponer sino desde su propio espacio del hacer además de que también el programa incluye encuentros con ellos como talleres y charlas y bueno y en cuanto a la experiencia del arte ahí vuelvo al principio que en las aulas universitarias de las carreras de letras el arte o sea la literatura no solo se estudie o se analice sino que se vivencie con todas las emociones que desata las incertidumbres incluso la angustia y a eso me refería al decir en lo que Ana me cita que cuando lo teórico lo abarca todo se obtura de alguna manera esa experiencia quedando relegada al fuero íntimo del estudiante y también del profesor pero para poder decir o manifestar esa emoción desatada hay que habilitar espacios lugares que puedan contenerla con respeto y con amorosidad que es lo que intentamos no sé si hay unos 15 segundos más para que Patry nos comparta algunas fotos que no pudieron ir en el artículo ¿qué dicen? no sé si llegamos con las fotos pero tal vez las podemos compartir después en el entorno ¿qué te parece Analia? ¿sí? sí bien para poder para poder escucharla a Clau que pudo volver perdón sí con las fotos es todo un tema y es todo un tema legal de todas maneras creo que el artículo tiene una potencia en sí que envía a otros espacios porque bueno fue todo un tema editar un libro con fotos es algo que aprendimos con Pato con IVA en el trabajo con la cartonera que antes yo subía todo con todas las fotos hasta que tuvimos algunas dificultades y bueno empezamos a cuidarnos un poco especialmente cuando tuvimos algunas amenazas de juicio le dejo la palabra a Pato y yo no hablo más porque estamos muy muy pasados con el tiempo los que hacemos de educación sabemos que la virtualidad tiene un límite para los que están del otro lado así que le dejo la palabra a Pato que se pudo reconectar Claudia que quedó un poco en la palabra cortada así que iríamos ya cerrando y yo no abro más la boca hasta el final no yo solo para cerrar y para darle le cedo mi tiempo a Claudia yo solo decir que me resuenan muchas palabras pero focalizo en algunas como comunidad estar en común colectivo generosidad preguntas y como se refirieron en muchos de los artículos y en muchas de las intervenciones aparecen en marejada comunidad de espectadores comunidad de lectores comunidad de escritores comunidades de prácticas de extensión poéticas colectivos de acción y de extensión y aparece la palabra generosidad sobre todo de Analia para gestar y para sostener estos espacios en los que generosamente se construyen con la belleza de lo que a veces sale bien y a veces sale mal en donde se comparte y se hace experiencia pero más allá del decir como dan cuenta cada uno de los artículos compartidos hoy se hace experiencia estética ética intelectual cultural poética política y creo que acá se ilvanan lo comunal como dijo también alguien lo comunal del trabajo con y el lenguaje y aparecen las preguntas realizadas por los estudiantes estas preguntas que como dice Mechonik leen y van más allá de la búsqueda de respuestas y bueno y haciendo uso de esa generosidad creo que podemos cerrar con las palabras de alguien que bueno que se dio su tiempo para escribir y para compartir su experiencia como Clau y tomar unas palabras que dijeron las colegas que pueden ser como un lema no naif en este momento que es hacer cosas con alegría con resistencia y con mucho trabajo así que gracias por eso y la escuchamos a Clau ahí está me escuchan estoy con mi celular para no tener más sorpresas bueno marqué dos dos cuestiones que han salido anteriormente ¿no? las instalaciones poéticas que aparecen en el artículo primero tienen un trabajo previo adentro del aula como yo iba diciendo donde la ruptura y el desplazamiento del espacio y el tiempo permite subvertir el orden establecido y eso permite construir pasajes ¿no? de las biografías de los chicos de tres o cuatro años de aprendizaje a una ruptura también y una interacción o un entretejido entre las lecturas teóricas que ellos traen y nuevas propuestas ¿no? son momentos de reflexión de construcción donde por ejemplo invitamos a una Violeta Parra que de repente aparece en el aula y ellos no saben quién es Violeta Parra qué escribió Violeta Parra y eso nos ayuda a hacer un trabajo de montaje adentro del aula yo pongo en el artículo el concepto de montaje como praxis que conlleva todo un esfuerzo de revisión y metareflexión de las biografías y de los trayectos de los alumnos a veces tenemos éxitos a veces no si sabemos que por lo menos se van con una cosquilla con una incomodidad con una incertidumbre a veces enojados molestos porque la práctica era para aplicar no era para que me vengan a desbaratar y bueno cuando salimos a la calle o al pasillo de la facultad entonces en el cambio de hora hay algo instalado y ellos tienen que mediar ofrecer pensar en la consigna tomar ese ese tema liso que tenían que era qué sé yo la gauchesca el Martín Fierro y desarmarlo y ponerlo como yo digo en 3D y mirar qué hay adentro qué representaciones qué supuesto cómo lo puedo tejer con otras producciones culturales por lo menos sabemos que se van inquietos y llevan a la escuela muchas veces propuestas donde ellos como sus nuevos alumnos de la escuela secundaria empiezan a construir otros diálogos otras interpretaciones otros tejidos traen a los raperos los mezclan bueno se arma un lindo lío que para nosotros es muy productivo y por eso la instalación no es algo expuesto para el afuera sino que es un desafío para repensar el perfil profesional antes de salir a escena bueno y listo y soy prudente porque sé que se fue todo el tiempo gracias a ustedes muchas gracias bueno voy a voy a cerrar yo voy a despedir yo porque Analia ya habló habló mucho y tiene la voz cansada quiere que que yo despida gracias Pato por todas tus palabras gracias a los y las estudiantes porque la verdad que las preguntas son increíbles y como dijo Facundo que no sé si sigue ahí es cierto que Analia da todo lo transforma en un objeto de estudio y eso es eso es genial gracias a a quienes se sumaron a esta clase y se quedaron todo este tiempo para conversar sobre la lectura y sobre la escritura lo que dijo Larisa en un momento que yo le dije bueno vos escribís sobre tus experiencias de lectura y es increíble porque cuando hablábamos con Ixuan también sucedió que lo hacíamos lo hacíamos pero escribirlo no no habíamos hecho ese ejercicio entonces me parece re interesante que podamos hacer el ejercicio de escribir quienes trabajamos con la lectura y la escritura y además que que estos encuentros se multipliquen y que hagamos más libros esta clase que es mucho más que una clase va a quedar colgada en la página de Vera en el espacio de derivas didácticas seguramente va a ser la semana que viene nosotros apenas tengamos ese link que los vamos a compartir por correo y bueno muchísimas muchísimas gracias a Ana a Pato por haber llevado adelante este trabajo y a todas y todos ustedes por hacer lo posible contándonos y confiando en nosotras para hacer el libro muchas gracias 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 gracias